DARK SOULS 3 DARK SOULS 3 DARK SOULS 3 DARK SOULS 4 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 Como veis ya teníamos la zona despejada de enemigos Muy bien Y simplemente la estrategia consiste en aprovechar un pequeño glitch del juego Que hace a esta clase de enemigos que no atraviesen determinadas puertas Esa estrategia os podrá servir en el caso de este enemigo así como en otras En otros niveles más avanzados del juego Es verdad que se está protegiendo mucho Pero veis, en el momento en que se desprotege Podéis aprovechar para acabar con él Utilizando hechizos o golpes a distancia O simplemente acercaros a él Y hacer algún movimiento destocada Con la espada hacia delante Cuando está desprotegido Bueno, nos hemos quedado sin flechas No importa El caso es que ya conocéis otra forma De acabar con este tipo de enemigos Cuando os resultan difíciles Es atraerles a estas posiciones Donde no les es posible Atravesar puertas y entrar en otras salas Y de esa forma ir acabando con ellos Desde una posición de ventaja Como veis, no atraviesa ese punto Y por tanto, en el momento en que está desprotegido Aprovecháis para golpear Muy bien Tarea cumplida Un fragmento de Titanita como premio Y nos veremos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!